OMSS El primer día tuve tres citas y el segundo día fueron siete. Hoy tenía pensado no hacer ninguna llamada porque creo que la semana entrante no podría atender más citas. Esa fue la primera sorpresa para mí el haber tenido ese resultado con las citas. Perfecto, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!